Las soluciones electrolizadas de superoxidación, SES, son innovadores antisépticos, sanitizantes y desinfectantes que eliminan de forma efectiva y segura patógenos como bacterias, virus, hongos, esporas, levaduras y parásitos. Su ingrediente activo son las especies activas de cloro y oxígeno, que se obtienen mediante electrólisis. Gracias a nuestro proceso de elaboración patentado, es posible controlar el principio activo de las soluciones electrolizadas de superoxidación, SES, en diferentes concentraciones, ofreciendo al mercado una amplia gama de productos eficaces, confiables e inocuos para prevenir la diseminación de patógenos perjudiciales para la salud humana y animal. Por su versatilidad, seguridad e inocuidad, las SES son ideales para la sanitización, desinfección y esterilización de la industria agropecuaria, ya que eliminan de forma efectiva y segura el 99.999% de microorganismos patógenos. El ácido hipocloroso, componente mayoritario de la solución electrolizada de superoxidación, SES, es la misma sustancia que producen las células del sistema inmune de animales y humanos para su defensa, por lo que se le conoce como el antiséptico o desinfectante natural. La SES, con elevado potencial redox inactiva virus al contacto, evitando su entrada a la célula huésped y previniendo la infección. Sobre bacterias, hongos, esporas y biofilm, induce daño oxidante en sus estructuras externas e internas, causando ruptura de enlaces químicos y lisis osmótica. Tiene amplio espectro de acción microvisida. No genera resistencia bacteriana. No tiene color ni olor. No irrita piel ni mucosas. Es efectivo desde menos 5 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Es amigable con el medio ambiente, animales y operario. La SES, gracias a su pH neutro, ofrece biocompatibilidad e inocuidad. Su uso en la industria agropecuaria previene enfermedades que afectan a los animales, favorece la productividad, rentabilidad del negocio y la producción de alimentos inocuos aptos para el consumo, sin alterar su valor nutricional y características organolépticas. Nuestra misión es contribuir a la salud, ofreciendo soluciones efectivas e inocuas para programas de bioseguridad. Sterifarma. Desde la producción hasta el consumo de alimentos seguros.